al cacarotu esta es azul esquina al rico formeo ya he peleado contra brichita y napa así que ahora toca ver el siguiente paso que es toque de Namek entre tanto han hecho esto de intermedio con varias misiones o tato santa aquí hay muchas cosas no 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 1 muy bien hay más en que ya tengo nivel 3 mejorado y se nota se nota bastante bien vamos a ver que se cuenta Roche otro es Roche a ver esto es para el entrenamiento a ver esto es para el entrenamiento ¿se ha hecho un entrenamiento? ¿no? es para el entrenamiento ¿se ha hecho una persona? es para el entrenamiento un entrenamiento Elo, por ejemplo, en el municipio de Nishinomiya, ela de Renche era la cinta de la ciudad de Nishinomiya. Ela de Renche era un gran amigo que tenía que ir a Nishinomiya. Sí. Oh, eso te ayuda. Renche es una profesora de la persona de Renche. Hay muchas cosas que tienen en el tanque en el tanque de pie. No me gusta nada aclarar. voy a ser que va a otro lice de maíz de maíz de maíz de más cari más aguacete ronchon va a oí caminó vip y salte apó y teókubich La que tiene su peculiaridad de cambiar de carácter y de apariencia. Bueno, pues hay que viajar, así que... Espera, esto es el mapa del mundo y West City ya la tengo desbloqueada aquí, vamos para allá. Ahí está el momento, el combate que he hecho antes. Muy bien llevado, hay choque de las magias, del Kame ahí, con Becheta ha habido un choque ahí, de los poderes y eso me gusta mucho, me gusta más este combate que el Xenoverse. También lo de los apoyos y la magia especial con los apoyos y todo esto y estas formaciones. Está todo muy bien representado la verdad, muy 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 bien. Estoy por el cargazo en lo que podían haber mejorado un poco, pero bueno, a ver dónde está. ¡Vamos! 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 Ñave... ¡Qué pronto! A ver. cks. No... niéndole el 12... yo soy 15, así que pa'lante. Niéndole! ¡estájut! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Fallé! Por lo menos... Perfecto El humor es donde se puede descansar y cocinar, que no descansar es por si nos quitan vida y todo eso, pues colarle ahí duro. Para usar eso en la vida. Nivel 14, aquí ha aumentado. ¡Uf! 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 Iл! ¡Uf! ¡Uf! Pues este, un 3% de ataque con los poderes aquí! que si hubiese abajo a la derecha ahí veréis como tiene ese efecto temporal ahí va el 12 a la a 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 ¡Buyando! 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 ¡Diaotas! al combate me va a catorce, vamos a ver fallado muy buena, ya está, ya está bien ven alineado no es aquí no es aquí no, yo pero no, yo que reclaman no no, no 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 Yo pensé que iba a estar más vacío y bien, bien. Voy a reclopar aquí, que con la velocidad ultra plus, como queráis llamarlo, consume el ki. Que descanse de justo, porque paso de usar objetos para colgar la vida. Y a ver si encontramos a Arant, que estará enfadada, ¿no? No, no, no. ¡Pero, ya, 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 ya! ¡Pero, ya, ya, ya! ¡Pero, ya, ya! ¿Hm? Es un color azul, pero ¿a qué es ese? ¿Ese es el hombre, Rant, ¿no? ¡No, no! ¡No, no! ¡Esa no es! ¡No, no! ¡Esa no es! ¡No, no! ¡Esa no es! ¡Esa no es! ¡No, no! ¡Esa no es! ¡No, no! ¡No, no! ¡Hachinosu, ni salen, no! ¡No, no! ¡No! ¡Esa no es! ¡Puedo a pelear! ¡Como no! ¡Rantzsan, abené! ¡Yámela! ¡Se anego el desecho, eh! menos lo que costaba bajar la vela bajar la vela bajar la vela no se están quietas me lo comí la verdad es que lo que hice recarga muy rápido eso me gusta vamos que se ha quedado no 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 i i no 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 i no 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 ¿Eso es? ¡Sí! Me parece que es una persona de otra persona, pero... ...pues estoy pensando que me guste. Sí. De acuerdo. ¡Vamos! ¡Sí! No, 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 no. No, 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 no. Ahí está la comunidad de Chichi. Ahí va a ir. Efecto mejor, está un 5% más. Muy bien. Muy bien. Y a ver qué más hay por ahí. Estos que mejoraban. Y los ingenieros son fuertes. Pero todavía no tengo un líder de esa comunidad. Así que esperaré a que esté el líder. Porque de momento no está, ¿no? Voy a poner la rupa. Después ya voy a poner la rupa. Vale. Vale. Así va bien. Ya te voy a poner con Chichi. el chichi está en la casa del gogo como no pues un viaje rápido con la carga de rigor y vamos para allá las historias que ponen aquí de intermedio son historias que enlazan con lo que es el canon oficial de Dragon Ball Z aquí después de lo de Vegeta que ya se ha ido muy mal herido y de haber matado unos cuantos Nappa de los amigos de Ergonku pues está este intermedio para enlazar de cuando vayan a Namek que se ha hecho esta misión aquí con Lange para encontrar a Lange y ahora ver si se manda otra misión o qué o ya directamente va a la zona principal de Namek veremos a ver cómo lo han hecho ya se había comentado de que si ver con esto si va a ser así historias ficticias ¿no? para para darle más chicha un poco mejor dicho buen entrenamiento con este nivel 20 oye pero lo voy a probar vamos a guardar lo que no sé si ese entrenamiento es unipersonal o me ayude a Krillin ahora que lo tengo eso no lo he probado aún no sé que lo vamos a probar ahora ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿el de super más seco? buf no está nada se obliga a estar solo pues va a ser muy complicado es que me da tiene muchísima vida es muy improbable que cosa es verdad Verdad No he quedado ahí sin nada Ahí, bien parado Guay Ay, mira, como ya puede bien Oh, mira, vamos a caer Guay 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 Es que paso de malgastar aquí lo de los sujetos que me curan porque nada, nada, se me quita poquísimo. Así que de momento nada. Ah, ya sé que es unipersonal al 100%, que no te ayuda el apoyo. Así que ahí se queda de momento. Ah, ¿verdad? ¿Te has llegado? y y así que vamos a ver y 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 por lo general me estoy dando cuenta de que las secundarias suelen pedir un nivel más pero que bueno que ya veis que se puede solventar un nivel más no y 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 hasta luego